Hola, soy Carlos Moreno de nuevo por acá con esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por continuar dando seguimiento a través de Mundo Now, sobre todo lo ocurrido con la muerte de Julián Figueroa, surgen nuevos detalles, ya se ha revelado el acta de defunción que confirma entonces parte de la información que le habíamos venido dando desde muy temprano acá en Mundo Now y por eso vamos a hacer un recuento de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, vamos a hacer un recuento de lo que han dicho las autoridades, qué es lo que se sabe, qué han dicho los familiares y las personas más cercanas a Julián Figueroa, incluyendo su esposa, su viuda, quien ha roto el silencio. Y para hablar sobre todos los detalles de lo último en este caso, vamos a enlazar de inmediato hasta México con nuestro corresponsal en la zona, con bastante experiencia también en este tema y todo lo que es el mundo del espectáculo. Alonso Bañuelas de nuevo acá con nosotros, bienvenido. Hola Carlos, así es, bueno, continuamos con la cobertura ampliamente de este lamentable suceso, la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, dos queridos artistas, los cuales ha afectado muchísimo a la comunidad artística y a su público. Como bien lo decías, se dio a conocer el acte de defunción en donde se confirma que efectivamente fue un fallecimiento de forma natural, se le cuestionó al médico incluso si había una supuesta sobredosis, porque esto recordemos, Julián Figueroa venía luchando desde los 15, 16 años aproximadamente contra el alcoholismo, con el alcoholismo, sin embargo él ya estaba rehabilitado, por eso había muchas especulaciones de que realmente le había provocado ese paro cardíaco, ¿no? Pero el doctor dijo totalmente limpio, va a haber un comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, fue una muerte natural, fue el día de ayer cuando falleció. Eso es lo que dijo el médico que atendió a Julián y se le cuestionó también acerca de por qué se tardaron tanto en que llegaran los servicios funerarios. El doctor dijo que esto es por procedimientos que se tienen que seguir normales de la funeraria. Y bueno, en el acta de defunción fue firmado también por Maribel Fernández García, nombre real de Maribel Guardia, quien dentro de todos los detalles del acta de defunción se detalla también que si tuvo atención médica durante su enfermedad o lesión antes de su muerte. Esto es una declaración textual que viene dentro de este acta de defunción. Y bueno, también te cuento, Carlos, que Julián estaba casado con Imelda Garza Atuñón, con quien tuvo un hijo, José Julián, y precisamente había como mucho interés de cuál había sido su reacción. Ella hasta hace unas cuantas horas por fin dio una declaración en sus redes sociales y le dedicó un mensaje breve, pero también muy emotivo. Le escribió, te amo por siempre, estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuelta alto, vuela alto, amore. Le escribió su esposa, Imelda. Y bueno, te cuento también acerca de toda esta información que ha ido surgiendo en el programa de Ventaneando, y esto yo creo que son unas dudas que van surgiendo también de la gente, de cómo fue que lo encontraron y toda esta cuestión. En el programa de Ventaneando, Daniel Bisoño, que forma parte del elenco de una obra de teatro en donde participa Maribel Guardia, él detalló cómo fue que se enteró Maribel Guardia. Bueno, Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, se enteró antes de que ella supiera toda esta tragedia, ¿no? Por lo tanto, no le avisó cuando terminó la obra, sino que se la llevó a cenar y después fue que le dio la noticia, pero ya cuando había de alguna forma suavizado y arreglado un poco la situación dentro de la casa antes de que Maribel Guardia llegara. Esta cuestión, bueno, según lo que platicó Daniel Bisoño, que es amigo de Maribel Guardia, por lo que te comentaba, que es, ella forma parte de la obra de Teatro Lagunilla, mi barrio, y dijo que justo, también fíjate, algo bien interesante, que justo ellos estuvieron platicando un poco acerca de la muerte de Andrés García, y Maribel Guardia se mostró bien conmovida, muy conmovida con esta situación de Andrés García, y sin embargo, bueno, sin imaginar que dentro de unas cuantas horas le avisarían que su hijo Julián estaría pues ya sin vida, ¿no? Entonces ellos comentaron que se fueron a cenar, se fue a cenar con Marco Chacón, que es su esposo, y él ya sabía, sin embargo, se esperó hasta que cenara, hasta que arreglaran un poco la situación, y luego ya le dio la terrible noticia. Te voy a leer un poco de lo que el mismo Daniel Bisoño comentó, dijo, yo creo que para evitarle todo eso, fue un gran acierto de parte de Marco, para suavizarle un poco lo que está sintiendo ahora, así fue la situación, y cuando Maribel llegó a la casa, ya con esa noticia. Bueno, yo creo que es una cuestión ahí de criterios, tal vez a algunas personas no les gustaría que les ocultaran durante tanto tiempo toda esta desgracia, sin embargo, él prefirió hacerlo así para que a lo mejor no lo resintiera tanto Maribel, pero bueno, esta es una declaración de Daniel Bisoño de Ventaneando, y bueno, ahí ya en este momento están llegando, por ejemplo, llegó su hermano José Manuel Figueroa, no ha dado declaraciones aún, pero llegó a la casa de Maribel Guardia, llegó una tía hermana de Joan Sebastián, también llegó y se veía bastante conmovida con esta situación, y bueno, son, son, yo creo que momentos bien complicados, Maribel Guardia, como lo comentábamos desde temprano, es una situación, y como ella lo dijo desde temprano en el comunicado, la situación más difícil que le ha tocado atravesar, este, y bueno, te cuento también acerca de varias cosas, por ejemplo, muchos se han preguntado acerca de cuánto es la fortuna de Julián Figueroa, si bien Julián y sus hermanos entraron en cierta disputa, porque hasta el momento él, hasta hace tiempo él había declarado que nunca le fue repartido nada, sin embargo a él lo heredaron en vida con una casa, una casa que le heredó su papá Joan Sebastián, y esta casa, comentaron que era de Salma Hayek, él mismo lo comentó, esa casa en Veracruz le perteneció a Salma Hayek, y es el inmueble que le fuere dado en vida, este se llama Las Palmas, y bueno, ese rancho está valorado en unos 11 millones de dólares, según han reportado varios medios de comunicación, y bueno, yo creo que es una situación ahí bastante complicada, como te decía, van a seguir surgiendo más datos de cómo se encuentra Maribel Guardia, hasta este momento ha sido muy hermético, incluso el funeral, toda esta situación, incluso hay algunos actores que no los han dejado entrar, este, Olivia Collins, que es la mejor amiga de Maribel Guardia, no la habían dejado entrar, ahorita parece que ya le dieron acceso, pero bueno, esto es lo último que se está reportando. Mira, es muy importante también destacar, y quiero que conversemos un poco de esto, porque a esta hora nuestra audiencia está dándole mucho seguimiento a esta cobertura, ya 3.000 personas conectadas a esta hora a través de nuestro Facebook Live, donde le pedimos que dejen sus comentarios, que vamos a irlos leyendo a través de este recorrido que estamos haciendo, por todos los hechos y la información que sabemos hasta el momento, le invitamos a que comparta esto en pantalla completa, ve usted imágenes del tema que estamos tocando el día de hoy, la noticia del día, se llena de luto el mundo del espectáculo, y vamos a romper, yo estoy seguro, rápidamente la barrera de los 4.000 conectados para que ustedes se sumen a esta conversación. Alonso, quiero mostrarte algo, porque me parece muy interesante, y voy a poner en pantalla el Instagram, la cuenta de Instagram de la viuda de este joven, tú mencionabas parte del mensaje, pero parte del mensaje que ella puso, y lo colocó después de que hiciéramos la primera transmisión el día de hoy, hablando de este tema, deja ver un poco aquello que hablábamos del mensaje de hace dos días que había dejado este joven en su cuenta de Instagram a su padre, es como que ya había un deseo de él reencontrarse, porque ella incluso le pone, te amo por siempre, estás en un lugar mejor junto a tu papá, me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero muchos recuerdos felices, muchas risas, vuela alto amor, dice su esposa, su viuda actualmente, y esto va un poquito de la mano con lo que hablábamos temprano de este mensaje que él había puesto, donde prácticamente era como un libro abierto, una carta, un poema, pidiendo el volver a encontrarse con Joan Sebastián, con su padre, una pérdida, que al parecer nunca logró superar hasta el día de su muerte. Exactamente, es una, y lo vimos desde temprano, ¿no? Con él, uno de sus últimos mensajes, donde precisamente él decía, y la verdad es que yo creo que ese mensaje nos deja mucho que pensar, ¿no? Porque se le notaba triste con ese mensaje, donde decía, a mí no me importa ningún premio, no me importa ni mi dinero, lo único que yo quiero es verte a ti, papá. Este mensaje definitivamente yo creo que a muchos les causa impacto, ¿no? Porque el añorar ver a su papá justo que fuera su último mensaje, yo creo que es algo que a todos nos hace reflexionar qué tan triste estaba por la partida de su papá. Él incluso aceptó que por, a raíz de la muerte de su papá Joan Sebastián, él cayó en el alcoholismo, una, una adicción que le costó recuperarse, sin embargo, Maribel Guardia, con el apoyo de Maribel Guardia, lo logró. Maribel Guardia negó que hubiera recaído en el alcoholismo, se le cuestionó eso, ella dijo que no, que al contrario. Julián, Juliáncito, como le decía ella, estaba estudiando psicología y se estaba preparando. Dentro de sus planes, como lo mencionábamos, era viajar a Japón con su esposa para mejorar un poco esa relación, porque si bien recordamos, estuvo envuelto en una polémica al besarse con una fan y fueron publicadas esas fotografías. Él, Julián, le pidió perdón a su esposa, Imelda, para que después de este desliz con esta fan donde se dieron besos en la boca. Pero, pero bueno, Julián, él estaba consciente de esta situación y dijo que en algún momento le gustaría llegar a casarse con, con su esposa, Imelda, por la iglesia. Ellos, era uno de sus deseos irse a Japón también. Y bueno, otra de las cosas que yo creo que a más de, a todas las personas y a todos los que están escuchándonos y viéndonos, es que, ¿qué va a pasar con su, con su pequeño? Un pequeño que tiene cinco años, que, que definitivamente era su adoración. En una de sus últimas entrevistas, él, él decía que le daba temor no ser un buen padre y el, el pequeño se acercó y le dijo, papá, eres un muy buen padre. El niño de tan solo cinco años diciéndole eso, se le, es, es, es la verdad muy, muy conmovedor. Y, y era su adoración. Él, era la, es la adoración de Maribel Guardia. Maribel Guardia, en todo momento subiendo videos de los primeros pasitos de Juliáncito, este, Juliáncito hace esto solo. Es una abuela muy consentidora y que definitivamente, yo creo que la preocupación más grande de muchos artistas, ahora lo vimos con, en el programa hoy de Andrále Garreta, Galilea, varios artistas mostraban su preocupación y le decían, Maribel, no pierdas tu brillo, eh, Julián está en un mejor lugar, pero por favor, no te queremos perderle. Es que definitivamente yo creo que es una situación complicada porque Maribel Guardia, su único hijo, eh, es definitivamente el golpe más fuerte, ¿no? Para, para él. Pero vamos a ser honestos, es muy fácil a veces en estas circunstancias, eh, ojo, y no estoy diciendo que estén mal los comentarios de ningún presentador ni nada, pero es fácil decir, no queremos que pierdas tu brillo, no queremos que deje de ser la Maribel maravillosa que eres, Julián está en lugar mejor. Ok, es fácil decirlo cuando uno no está en la posición, pero va a ser un proceso muy doloroso. Era su único hijo, ella lo decía, tú puedes ver, yo me he puesto a ver cada uno de los mensajes de, de Instagram de este joven, Maribel le comentaba, le decía, te amo, él le decía, mi madre hermosa, mi reina, la mujer con la que bailé por primera vez, eh, había una relación muy íntima, entonces vaya que no va a ser fácil como madre, porque aquí no estamos hablando del artista, no estamos hablando de la Maribel Guardia que todo el mundo ama, que todo el mundo quiere, aquí estamos hablando de una madre, de una mujer que hoy está llorando a su hijo, de una mujer que además está llorando a su hijo de 28 años, que es lo que también ha llamado la atención, esta muerte repentina, una pérdida que no se esperaba, entonces yo creo que va a ser un poco complicado, por lo menos tener bien pronto la Maribel que estamos acostumbrados a ver, la Maribel llena de alegría, porque va a ser un proceso largo, doloroso, para una madre siempre el perder un hijo es sumamente difícil, entonces yo creo que desde mi punto de vista no es momento de hacerle exigencias al artista, no es momento de pedirle qué hacer a esta madre. Claro, yo creo que ahorita lo que menos le importa a Maribel es regresar y tener ese brillo que le decían, definitivamente yo creo que de las cosas que ningún padre desea ver en su vida es la muerte de uno de sus hijos, entonces yo creo que es el golpe, el peor golpe para cualquier padre, entonces ese comentario a mí me pareció desafortunado, lo hizo Raúl Araiza dentro del programa hoy, te cuento también que las primeras declaraciones de Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, fue que le cuestionaron sobre esta situación y dijo que le daba mucha pena no dar declaraciones, pero decía a mí no me cae el 20 todavía, esto es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles alguna declaración, pero no puedo, y bueno, yo me imagino que si él está en estado de shock, imagínate cómo está Maribel Guardia con esta situación, ha de estar devastada, sin querer hablar, tratando de asimilar esta situación, y bueno, yo creo que para los que se están conectando, sería bueno mencionarles que este acta de defunción que se dio a conocer, confirma que la forma en la que perdió la vida, y también de alguna forma se aclara, porque se le cuestionaba al médico, si había una sobredosis en el acta de defunción, si venía algo sobre eso, y él dijo no, este, estaba totalmente limpio, no hay lesiones, no hay violencia, fue una muerte natural, y bueno, él decía que si se tardaron un poco en mostrar este acta de defunción en todos los trámites de, en sacar el cuerpo de la casa, fue por los trámites de la funeraria, pero él dijo que realmente no había rastros acerca de una sobredosis, ¿no? Porque bueno, se ha especulado mucho, como bien lo platicamos en la mañana, Gustavo Adolfo Infante decía que Julián Figueroa estaba atravesando por una depresión, por lo tanto, había muchos rumores, ¿no? Porque yo creo que no te imaginas que una persona de esa edad, que bueno, cabe destacar que Julián tiene, tenía 27 años, iba a cumplir, va a cumplir los 28 años en un, en un par de semanas, el 2 de mayo, pero bueno, prácticamente tenía los 28 años, Julián, una persona muy joven, que ya se había enfrentado también a varias pérdidas de sus medios hermanos, como bien recordaremos, no es, no es el primer hijo que, que hay una tragedia dentro de la, de la familia de Juan Sebastián, otros dos hijos perdieron la vida en situaciones muy diferentes, porque fueron con hechos de violencia en, durante una presentación, en un concierto de Juan Sebastián, otro en un, en un, afuera de un bar, entonces, bueno, son situaciones bien, bien complicadas, otro en un trino de, de Juan Sebastián también había perdido la vida, pero él fue en un video muy, muy fuerte, muy cruel, donde el crimen organizado le disparaba, entonces, bueno, una situación complicada, muchos se cuestionen de ¿por qué a Juan Sebastián, no? Porque era una persona, Juan Sebastián muy humilde, que venía desde abajo y que luchó por su carrera, luchó por todo lo que tenía, este, sin embargo, bueno, estas situaciones yo creo que te, te hacen cuestionar de realmente ¿por qué, por qué está pasando esta situación, no? Porque uno tras otro, este, definitivamente yo creo que más adelante iremos sabiendo un poco más acerca de todas estas preguntas que toda la gente se está haciendo, nos estamos haciendo, ¿no? Porque es, es, es complicado entender por qué una persona tan joven de casi 28 años. Exacto. Se muere, ¿no? Mira, yo creo tenemos bastantes personas que se van conectando, más de 4.000 en este momento, y voy a aprovechar para recalcar dos cosas, estamos en vivo, pueden compartir, dejar sus puntos de vista en esta transmisión, y vamos a colocar una de las historias que preparamos para Mundo Nao Temprano, que hablaba sobre cuando Maribel Guardia rompía el silencio, para que vamos también poniendo en contexto a quienes se van conectando. Escuchemos. Son solo horas de que se diera a conocer la muerte de su único hijo. La actriz y cantante Maribel Guardia rompe el silencio y envió un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de esta noticia que llena de luto a toda la comunidad hispana, con una foto de Julián Figueroa en la que el cantante y también hijo del fallecido Joan Sebastián aparece con una camisa roja, una tejana negra y un crucifijo dorado en el cuello. Maribel Guardia comenzó confirmando lo que ya sabían todos sobre esta terrible noticia hacía horas. Siento tener que comunicar la pérdida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en el plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro. La protagonista de novelas como Tú y yo reveló que tras el terrible hallazgo se hizo la llamada al 9-11 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron sin vida, sin rastro de violencia alguno. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo en el miocardio y una filtración ventricular. Tras hacer la fuerte revelación de cómo fue encontrado el cuerpo de su hijo, Maribel Guardia apeló a la comunidad pidiendo entendimiento. Ruego comprensión por el profundo dolor que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía. Creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La artista continuó su comunicado diciendo que el más triste momento de su carrera artística es este. Explicó además que así como ella está sufriendo, su viuda Imelda Tuñón y su pequeño hijito José Julián Figueroa también. Aquí estoy practicando el fino arte de charla en el Día del Padre, al lado de mi mini mí. Antes de finalizar el comunicado, la actriz dio a conocer que las honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Son muy valientes de verdad ustedes. De inmediato, importantes personalidades del mundo artístico, político y otros ámbitos de la sociedad, como Ninel Conde, se pronunciaron mostrando su más sentido dolor por la pérdida de este joven y también mostrando su apoyo a Maribel Guardia. Bueno, definitivamente es una noticia que muchos estamos asimilando. Yo creo que después de la muerte de Andrés García, después de la muerte de Chabelo, jamás pensamos que íbamos a estar hablando de la muerte de una persona tan joven, Julián Figueroa, quien estaba a punto de cumplir los 28 años en mayo y que tenía muchos planes, tenía muchos planes porque él estaba muy contento con el éxito que estaba teniendo en su carrera. Actualmente se encontraba terminando una telenovela en Televisa con Mi Camino es a Marte, al lado de Gabriel Soto. Y bueno, él estaba muy contento con el resultado, está en los primeros lugares, se le cuestionó acerca de qué opinaba de esta situación y él estaba pues muy feliz. Jamás se vio algún indicio de que tuviera alguna depresión, como bien lo comentábamos que Gustavo Adolfo Infante, un periodista mexicano, dio a conocer que él tenía problemas de depresión, que había superado lo del alcoholismo, que bien lo hemos tocado. Sin embargo, él también negó que hubiera recaído en esta adicción. Pero hablemos también acerca de sus últimos mensajes, unos mensajes donde él repetía porque se le cuestionaba acerca de la muerte y él decía todos nos vamos a morir o en lo que te quede de vida hay que disfrutar al máximo. Y esa era una de sus frases. Él siempre decía que después de la muerte de su papá entendió que la vida hay que disfrutarla. Y yo creo que es un mensaje bien, bien interesante que a todos nos debe quedar. No hay que aprovechar el hoy porque muchas veces pensamos únicamente en el futuro cuando no sabemos lo que va a pasar. Julián, bueno, su esposa, con quien tenía una relación de hace aproximadamente cinco años y que tenían a su bebé, el pequeño Juliáncito, que también era uno de los consentidos de Maribel Guardia, quien Maribel Guardia siempre le dedicó muchísimo tiempo al pequeño. Sin embargo, bueno, en este momento se queda este pequeño sin su papá. Una situación bien, bien complicada. Pero tiene el apoyo de Maribel Guardia, su abuela, una abuela que también está muy muy al pendiente desde siempre. Y bueno, yo creo que es una situación que a todos nos cuesta entender por qué gente tan joven con tantos planes pierde la vida. Hemos analizado un poco esta situación que también, bueno, como les decía, se mostró el acta de defunción y en el acta de defunción hasta el momento se ha negado que fuera una sobredosis. Este, a pesar de que hay muchos rumores de que pudo ocurrir en el interior de la casa o porque alguien tan joven que no tenía antecedentes de enfermedad o de alguna otra cosa, este, murió. Él, él, este, era una persona que aparentemente era sana, pero bueno, yo creo que son situaciones que, que todo mundo quiere, quisiera saber más a detalle. Exacto. Más adelante, Maribel Guardia tal vez pueda ofrecer más detalles de qué es lo que pasó. Como te decía, Daniel Bisoño en el programa de Ventaneando dio detalles de cómo fue que se enteró Maribel Guardia. Maribel Guardia estaba ofreciendo al término una función. Este, su esposo Marco Chacón, mientras él arreglaba todo dentro de la casa, se la llevó a cenar para que no se enterara de golpe, por así decirlo, para que no fuera un impacto tan fuerte, se la llevó a cenar y no le comentó nada hasta que terminó de cenar, le dijo lo que ocurría y ya cuando llegó a la casa, sabía que ya su hijo estaba sin vida. Una situación que definitivamente yo creo que es complicada porque yo creo que hay muchas personas que prefieren que no se les oculte algo tan importante, ¿no? Y que en el momento se les diga qué es lo que está pasando. Sin embargo, bueno, ya sabremos más adelante si Maribel Guardia estuvo de acuerdo en esta decisión que tomó su esposo de, de alguna forma, minimizar el impacto que pudiera tener y para que no fuera una sorpresa tan fuerte y por eso prefirió que todos en su casa arreglaran un poquito más la situación para que cuando llegara Maribel Guardia no se sorprendiera tanto con la muerte de su hijo. Algo que me parece también importante y que quiero que destaquemos porque creo que hoy hemos demostrado de qué está hecho Mundo Now en una noticia donde la gente está siguiendo, donde todo el mundo quiere saber qué pasa y voy a poner la página web de nosotros allí en pantalla completa. Mundo Now hemos dado cobertura completa en equipo, cada uno de los ángulos de esta historia. Le hemos dado seguimiento con un equipo bastante grande de reporteros, liderados principalmente Alonso bajo tu mando y el de Miriam, quienes pues son los encargados de que podamos tener el día de hoy todos estos ángulos, Alonso. Así es, bueno, tal vez me gustaría que comentaras acerca de lo del cónsul que mandó sus condolencias también a Maribel Guardia, ¿verdad? Exacto, y es importante. Voy a colocar este video, esta entrevista que tuve con el cónsul de México acá en Denver, Colorado. Él decía que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ya ha enviado sus condolencias a la familia y que están bastante tristes, conmovidos con toda esta situación. Vamos a escuchar lo que dice el cónsul. Ok. Cónsul, el día de hoy amanecimos con una noticia bien dolorosa, que llena de luto no solamente a la comunidad mexicana, sino a la comunidad en general, la muerte del hijo de Joan Sebastián y Maribel Agualdea. Como diplomático mexicano, usted sabe que son figuras que son emblemáticas para su país. ¿Cuál es el mensaje que envían el día de hoy? Bueno, pues es lamentable haber perdido un joven tan talentoso de una edad que tenía una vida por delante. Personalmente conocí hace algunos años en la feria de Zacatecas a Maribel Guardia, una mujer talentosa, bellísima y que no se diga a Joan Sebastián, es un emblema para la música popular mexicana. Y como ya el presidente López Obrador ha mandado también sus condolencias, yo me uno a las condolencias del gobierno de México a Maribel Guardia por la pérdida de su hijo. Nos unimos a su tristeza, lamentamos esta pérdida y por supuesto vamos a yo, personalmente espero que Dios Todopoderoso le otorgue redención en su corazón para superar esta gran pérdida. Bien, era parte del mensaje que enviaba el cónsul, asegurando que entonces incluso pues lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha enviado condolencias a esta familia. Sin duda alguna Maribel Guardia y Joan Sebastián son íconos mexicanos, personas que pues están muy arraigadas a la cultura del país azteca, tú lo puedes confirmar. Y yo creo que de esta manera ya vamos culminando esta media hora de transmisión, llevándole la última información, por supuesto asegurándole que si tenemos nuevos detalles que creamos son necesarios de inmediato que ustedes conozcan, lo vamos a hacer. Alonso. Así es, bueno, seguimos con la cobertura en Mundo Now con todos los detalles y bueno, una noticia que sin duda no es de esas que nos gusta dar porque es una muerte de un joven que tenía mucho futuro y que tenía mucho carisma también porque era muy querido por toda la comunidad artística, por la gente que sigue a Maribel Guardia, por la gente que seguía a Joan Sebastián. Entonces, una muerte muy prematura, una muerte que nadie se lo esperaba, como te decía, después de la muerte de Chabelo Andrés García, lo que menos esperamos es que alguien tan joven como él falleciera. Pero bueno, desde aquí, desde Mundo Now le mandamos nuestras condolencias a Maribel Guardia y a su familia. Y precisamente finalizamos esta transmisión, vamos a colocar la fotografía de este joven, vamos a colocarla sin sonido como en reconocimiento y en honor a su memoria, un minuto de silencio y así nos despedimos. Soy Carlos Moreno. Gracias. 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 Gracias.